El día de juicio, de gracia se ocorre, sé que pronto verá El día glorioso para todos los santos, hijo de Dios El día de golón, para quien lo hizo su voluntad Diga que todas las naciones, sé que pronto vendrá Y el día glorioso para todos los santos, hijo de Dios El día glorioso para todos los santos, hijo de Dios El día glorioso para todos los santos, hijo de Dios El día glorioso para todos los santos, hijo de Dios Tu moratero ya me paraste Y él dirá Cuando me desnudo y recorríme Me enfermo y me visitaré Y en la cárcel viviste a mí El día de prisión en las naciones Sé que pronto vendrá Y él dirá Por cuanto Hoy hiciste Por uno de estos años pequeños Me hiciste a mí El día del juicio de las naciones Sé que pronto estaré allí